Hola, hola cocineros, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Dios, bienvenidos a mi canal de cocina, a la cocina con Dios TV El día de hoy vamos a preparar un postre, llamado arroz con leche Vamos a preparar esta deliciosa receta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dejamos que hierva Echamos una taza de arroz Hay que moverlo constantemente si no se pega el arroz ¡Echamos dos tarros de leche! Y lo integramos Dejamos hervir No se olviden de bajarle la llama Para que no se pegue Agregamos ralladura de limón Y lo integramos Agregamos leche condensada Y lo integramos bien Otra cosa, antes de que me olvide que decimos cocineros El que quiere le puede echar pasas Y el que no, no También le pueden echar Cáscara de limón O radiadura de limón Ya decisión de cada uno de ustedes Así debe quedar que hicimos cocineros Nuestro arroz con leche Si les gustó el video Si les gustó el video, regalas un buen like Siempre se agradece Suscribíos al canal También siempre se agradece Compartiendo con la familia Y activando la campanita En las descripciones Para que no se pierdan ninguna de estas Recetas de postres Aquí en la plataforma de YouTube A la cocina con Josh TV Me despido Josh Cuídense bastante por el virus Y nos vemos próximamente Con una deliciosa receta Aquí en la plataforma de YouTube A la cocina con Josh TV Bye cocineros Ahorita me como mi arroz con leche A ver, pero primero Hay que probarlo Riquísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!